Este gallardo hace que me ponga a pensar Mi hija disculpe esta noche no voy a estar Un jalón más y el gallardo se empieza a terminar Con permiso me tengo que pasar a retirar Mira que linda estás, eso no se te va a quitar Me duele verte y saber que eres de alguien más Un beso en la mequia, Dios te va a cuidar Yo estaré bien, no te preocupes, nada pasará Me voy pero recuerda de aquella vez Pero el hubiera ya no existe y no sé por qué Te acordarás de mí cuando estés ya con él Yo seguiré preguntándome de atrás ya por qué El sol ya se esconde, la noche pronto llegará La luna solo sabe de esta realidad El frío duele en los huesos, ¿para qué voy a negar? Tú eras mi manto entero, ahora no tengo nada Mira que linda estás, tu rostro no se va a olvidar Así como tu corazón a mí me va a extrañar Que fuiste tú de mí, yo también fui de ti Quiero correr de este planeta, muy lejos de aquí Me voy pero recuerda de aquella vez Pero el hubiera ya no existe y no sé por qué Te acordarás de mí cuando estés ya con él Solo recuerda el día en que te conocí un jueves 10 ¡Gracias! ¡Gracias!